En México, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de la Fiscalía General criticado por la oposición por mantener la dependencia del Fiscal del Poder Ejecutivo. Con 341 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención, se aprobó en el Pleno el dictamen. Ahora procede la discusión de los artículos reservados entre los transitorios primero, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo. De fin en transición por Fiscalía General la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos y académicos, según publicó Reforma, se reunieron para elaborar el plan para la transición que llevará a cabo la dependencia hacia la Fiscalía General de Justicia. Esta se compondrá de cuatro etapas. En la primera se desarrollará un diagnóstico detallado de la PGJ y los componentes que tendrá la Fiscalía, así como el proceso de selección del personal. En la segunda, se someterá a consulta del Congreso la emisión del plan, para luego dar inicio al proceso de consulta popular y parlamento abierto a fin de expedir la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia y establecer una unidad de instrumentación dentro de la Fiscalía. Tras la promulgación de la ley, se iniciará el proceso de designación del Fiscal General, cuyo nombramiento será avalado por el Congreso de la Ciudad de México. Finalmente, el Fiscal General, la Unidad de Instrumentación y la Comisión Técnica, en sus respectivas atribuciones, conducirán el proceso de instrumentación de la nueva institución de forma gradual, explicó la PGJ. En dicha reunión estuvieron presentes los académicos Ana Laura Magaloni y sus integrantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, Patricia González Rodríguez, Edgar Cortés, Laida Negrete, Carla Sosa González y Héctor Carreón Pérez. En esta nota, Ley de Fiscalía Cámara de Diputados AMLO. En esta nota, Ley de Fiscalía Cámara de Diputados AMLO.